En las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó un polémico treno en contra del presidente Gustavo Petro, luego de que mostrara su postura de rechazo frente a los ataques contra los manifestantes durante el gobierno de Iván Duque. El exmandatario señaló que el jefe de Estado instiga a los jóvenes a la violencia y felicita los actos violentos. El presidente de la República, en lugar de reorientar a los jóvenes de Gali, como parte del apoyo que quiere darles, los instiga más a la violencia, les aplaude los actos violentos, los desinforma sobre su caballito de batalla, los falsos positivos. Escribió inicialmente en el tuit, el líder del Centro Democrático continuó su comunicado asegurando que lo que el mandatario no tiene en cuenta es que en su gobierno ya van un centenar de masacres. No les explica por qué en su gobierno han habido más de 100 masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales. También añadió que Petro le debería dar las gracias por basarse en sus opositores para ganar las elecciones. Les repite que mi permanencia en la política es apego al poder, cuando debería dar gracias que esa permanencia le permitió basarse en el anti-uribismo para su elección. Uribe hizo énfasis en que existe una relación entre Gustavo Petro y Juan Manuel Santos y cuestionó las violentas marchas de 2021. Me suman los ocho años de Santos a quien apoyó porque Santos engañó al pueblo. Me suman los cuatro años del presidente Duque, no obstante, que la falta de disuasión oportuna de la violencia le permitió al entonces senador Petro avanzar con su investigación en la destrucción del país. Además, acusó a Gustavo Petro de querer desatar una guerra civil entre compatriotas al desafiar la Constitución. Hay que simplificarlo. El presidente da la sensación de que su desafío a la Constitución es apenas un paso en su propósito de desatar una guerra civil entre compatriotas. Por último, el expresidente concluyó su misiva indicando que es necesario trabajar para que nuestras ideas de economía fraterna unan más a la ciudadanía y que la guerra civil del presidente sea una guerra del presidente contra la Constitución y contra la ciudadanía.